¡Buenos días Puerto Rico! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! Maraming maraming salamat po sa panunood, na huwapo ay nagustuhan nyo ang video kong ito. Magsubscribe ka na rin po sa aking YouTube channel account for more pageant chica. Maraming maraming salamat kong nuli.